Entonces el que está en el asiento de Pepa Millán puede olvidarse de que Xavier Fortes es Pedro Sánchez. Porque como ves un abuelete, no ves el rictus de Pedro Sánchez, la quijada que tiene Pedro Sánchez, no ves a una persona que te quiere destruir, piensas que la persona que tienes delante no te quiere destruir. Pero tienes que recordar que la persona que tienes delante, si pudiera mañana votar para ilegalizarte, te ilegalizaría. Es decir, que te quiere destruir. Y Xavier Fortes hace muy bien eso. Es la señora Dotfire. Es muy cándido él. Es muy agradable, tiene un tono además. No le importa si le interrumpes. ¿Veis que tres veces o cuatro Pepa Millán? Sí, sí, pero para, para. Y él quería hablar. Bueno, si también me deja a mí preguntar que soy el entrevistador. No se pone en ese tono de aquí mando yo. Y eso, para el espectador le viene muy bien. A él, porque el espectador se encandila con Fortes. Y a la que levante un poco el tono Pepa Millán o el entrevistado, hay mucho contraste. Con lo cual el bueno, el abuelete, parece Fortes. Y también le viene muy mal a Pepa Millán porque se relaja. Porque es un tipo muy, ¿no? Da ganar de hacerle así, uy, en los mofletes a Xavier Fortes. Otra cuestión. Hoy en el Congreso, por eso decía yo que el Congreso estuvo bastante animado hoy. Hemos escuchado Feijóo calificar a Sánchez, principalmente por estas medidas, compararlo con Franco. ¿Usted qué le parece si ha comprado? Bueno, a mí me parece que las medidas de Sánchez son las propias de un dirigente absolutamente totalitario. Franco lo era, entonces. Franco era un dictador, pero vamos, que no sé a qué viene esa pregunta. No, porque hoy han utilizado la expresión, comparar... A ver, perdón, os estaba leyendo y no he enterado lo que han dicho. Pero ya ha salido el comodín de Franco, ¿no? Bueno, a mí me parece que las medidas de Sánchez son... A Sánchez, específicamente por estas medidas, compararlo con Franco. ¿A usted qué le parece si ha comprado? Bueno, a mí me parece que las medidas de Sánchez son las propias de un dirigente absolutamente totalitario. Franco lo era, entonces. Franco era un dictador, pero vamos, que no sé a qué viene esa... No, porque hoy han utilizado la expresión, comparar al presidente del gobierno con Franco. Y ya no sé, como varios veces se le ha comentado en el Congreso... Se le podría comparar, pues, sin ir más lejos, con Maduro, o con Kim Jong-un, por ejemplo. Sí, pero bueno, con Maduro ya lo han comparado varias veces. Pero hoy ha sido la primera vez que yo he escuchado calificar o comparar al presidente del gobierno con Franco. A ustedes se les ha pedido en ocasiones en el Congreso condenar a la dictadura y creo que, digamos, ahí hay un pequeño, digamos, silencio, no sé si administrativo o no, con respecto a la criticación de la dictadura. Yo no me dedico a comentar que es lo que ha dicho Feijó o lo que ha dejado de decir o lo que a mí me parecen las expresiones que utilicen otros políticos. Con lo que sí le digo es que la actitud de Pedro Sánchez es la correspondiente a un dirigente absolutamente totalitario, que no cree en el Estado de Derecho, que no cree en la separación de poderes, que no cree en la Constitución, que se cree que está por encima del bien y del mal, que se cree que está por encima de la ley, que se cree que la ley... Yo, ante el comodín Franco, es que no tengo tan claro. Veis que ella ha perdido un poco el control, ¿no? Ella no sé a qué viene esta pregunta. Xavier Fortes tiene una cosa que es muy buena para él y que es muy mala para... No, en realidad no llevamos una hora porque solamente van 15 minutos de debate. O sea, realmente durante los 15 minutos que llevamos no sé cuánto, qué conteo lleva Carlos. Y la cosa es que el tipo es muy amigable. Tiene un tono muy amigable. Por ejemplo, no sé a qué se me ocurre, pero si fuera... Bueno, esto pasa, por ejemplo, con... ¿Qué ejemplos puedo poner así tan claro? De políticos. De políticos. Fijaos. No, ese ejemplo no me sirve. Sí, se me ocurre. Muy sencillo. Más fácil. Pablo Iglesias, cuando entrevista a ciertas personas... El otro día lo que pasaba con esto que le decía a una... Dime cinco nombres de ciudades de Venezuela. ¿Ves? No sabes si estás hablando sin saber. En un momento le decía al de la entrevista... ¿Nos dices tú los cinco nombres, Pablo? Y bueno, yo te puedo decir que hay no sé qué, no sé, pero los cinco nombres los tienes. Pablo Iglesias sí le cuesta mucho guardarse en el armario el pequeño chequista que tiene ahí guardado. O el gran chequista dentro de un pequeño cuerpo atado a una grupa. Le cuesta. Entonces, tú puedes ser muy paulista y si te gusta mucho Pablo Iglesias vas a disfrutar porque el tipo va muy cañero. Pero si estás con la cabeza permeable, como decía al principio, sí vas a decir... Joder, qué tipo tan... Tiene un tono demasiado beligerante, antipático. Y cuando quiere hacerse el simpático es tan obvio que lo fuerza que empieza la... Aunque no seas consciente de ello, el espectador dice... No sé por qué, pero el tipo no me cae bien. No sé por qué, pero hay algo que me rechina. No sé, ahora está sonrisa de repente. Xavier Fortes tiene un tono muy... ¿No? No, podría ser tu abuelo. Tu abuelo que opina que la falda corta y el maquillaje es demasiado. Mi amor. Llevas demasiado, mi amor. No es el abuelo que te dice, como salgas por la puerta... No, no, Xavier Fortes es otra cosa. Es un tipo que... ¿No? Él se pone así, te sonríe, te mira. Cuando te da un zasca y sabe que te lo ha dado o te has puesto tú en apuros, te sonríe. Pero no te sonríe para que se note, no te hace... No, es un abuelete. Entonces, el que está en el asiento de Pepa Millán puede olvidarse de que Xavier Fortes es Pedro Sánchez. Porque como ves un abuelete, no ves el rictus de Pedro Sánchez, la quijada que tiene Pedro Sánchez, no ves a una persona que te quiere destruir, piensas que la persona que tienes delante no te quiere destruir. Pero tienes que recordar que la persona que tienes delante, si pudiera mañana votar para ilegalizarte, te ilegalizaría. Es decir, que te quiere destruir. Y Xavier Fortes hace muy bien eso. Por eso, es la señora Dodd Fire. Es muy cándido él. Es muy agradable, tiene un tono además. No le importa si le interrumpes. ¿Veis que tres veces o cuatro Pepa Millán? Sí, sí, pero para, para. Y él quería hablar. Bueno, si también me deja a mí preguntar, que soy el entrevista... No se pone en ese tono de aquí mando yo. Y eso, para el espectador le viene muy bien a él. Porque el espectador se encandila con Fortes. Y a la que levante un poco el tono Pepa Millán no le ha entrevistado. Hay mucho contraste, con lo cual el bueno, el abuelete, parece Fortes. Y también le viene muy mal a Pepa Millán porque se relaja. Porque es un tipo muy... Da ganas de hacerle así, en los mofletes a Xavier Fortes. No, no Sibilino. No digo Sibilino. No me... No le veo Sibilino. Sibilino te podría decir que me parece... Bolaños. Me parece un tipo Sibilino. Que trata de tal y le vas viendo las costuras y dices... Este tipo... Pero no, Xavier Fortes no es un tipo del que yo dijera. Si no supiera quién es... Y a quién... Y quién le paga. Yo no diría... Uf, este tipo... Cuidado, eh. Ojo, porque en 10 minutos tú no ves a Xavier Fortes y dices... ¿Qué tipo tan Sibilino? No, es que es un tipo que tiene una energía muy... No, no, no. Si yo lo que le digo es... Pero no tiene... No es cínico. No se le ve cinismo. En las primeras capas, al menos, no se le ve cinismo. Entonces, es fácil que el contraste sea tan grande... Que la que parece la cínica, a lo mejor, o la exaltada, o la ultra... Sea la persona entrevistada con Xavier Fortes. Pichona. Y no aplica ni para él, ni para su familia, ni para su familia. Ah, bueno, lo de Franco. Que me pierdo yo también. Que vaya. Madre mía. Parece que el viejo soy yo. Mira. A mí sí me pregunta cualquier persona por Franco. O que es que a Bascal no se quede Franco. O que le preguntaron un día y a Bascal nunca dijo nada de Franco. Ha dicho que hay un silencio administrativo, ¿no? Fijaos qué tipo. ¿Cómo es capaz? No sé. Podría haberle dicho... A ustedes les preguntan qué opinan de la dictadura franquista. Y parece ser que... No hace ningún toniquete de taberna. Que a veces incluso ayudan. Porque es muy cercano al espectador. Y te engancha. Ese código lo conozco, ¿no? El espectador en su casa conoce el código de taberna. Pero el tipo no recurre a eso. Dice... Respecto al tema de Franco, hay un silencio administrativo. Parece ser. Es muy bueno, ¿eh? Parece ser que hay un silencio administrativo. Dice... Hombre, no sé. Don Xavier. Tan estruendoso de silencio como los diputados o los concejales de Más Madrid y de Podemos que han gobernado con Pedro Sánchez y que tienen la foto de Lenin en su despacho. ¿Cómo de grande es el silencio administrativo de las personas, de los cargos públicos de este país que tienen fotos en su despacho de líderes de una ideología que ha dejado más de 100 millones de muertos? ¿Tan bochornoso el silencio sobre lo que opina Vox? ¿El silencio administrativo, señor Fortes? Perdóname que no utilice sus términos. ¿El silencio administrativo tan bochornoso como el que tienen algunos en este país a la hora de hablar de paracuellos? ¿O solamente hablamos del silencio y bochornoso sobre una facción de la guerra civil española? Porque la guerra civil son dos bandos y parece que siempre nos acordamos... Parece ser que solamente interpretamos el silencio de uno. ¿Me habla de los diputados de Carmena que decían que la revolución rusa fue una oda a la libertad de esos? ¿Del palacio de invierno me habla o exactamente de qué me habla? ¿Me habla de los comunismos de Ceausescu que terminaron fusilando? ¿Qué silencio es el que le preocupa más? A nosotros, a Vox, nos preocupa el silencio de todas las dictaduras y de todo el tal y de todo el cual. Pero parece ser que vivimos en un país donde incluso periodistas, señor Fortes, se preocupan mucho del silencio administrativo de una parte pero no de otra. No tenemos ningún problema para decir que lo de Franco fue una dictadura. Pero nos preocupa que algunas dictaduras son mejor acogidas por algunos miembros del gobierno e incluso de sus periodistas para determinar qué otras son dictaduras. Parece ser que si la dictadura es la de Pinochet porque es de derechas es una gran dictadura pero si la dictadura es la de Maduro algunos ni se pronuncian, señor Fortes. ¿A usted le preocupa ese silencio? ¿Le preocupa el silencio de Zapatero al respecto de las elecciones de Venezuela? O sea, yo no puedo entrar en... Yo sé que Pepa Millán no tiene complejos con este tema, ni Vox nunca ha tenido complejos, o sea, no le he molado de Franco. Pero es fácil irte a esta pregunta que viene, que en realidad es lo que merece que le respondas. ¿Qué me estás contando de Franco? Pero lo que recibe el espectador en casa es ¡Ah, no quiere hablar de Franco, eh! Y tú tienes que entender qué es lo que tiene que recibir el espectador en casa. Y te interesa que el espectador vea, de alguna manera, el doble rasero de esta gente. Insisto, el que es comunista, comunista, comunista va a decir no porque el comunismo no ha funcionado, porque no ha estado bien ejecutado, pero el que tiene la cabeza permeable y se conecta para tomar decisiones sí puede recibir tu semillita y dejar que florezca. Entonces necesitas no irte al... ¿Qué me estás contando? Porque entonces el de la casa lo que ve es al abuelete recibiendo una respuesta de una niña impertinente y se empieza a posicionar con el abuelete. Me está gustando tu análisis, pero pensad que siempre que tú digas a alguien me está gustando algo y luego hay un pero, quiere decir que todo lo anterior no sirve para nada. Vamos a ver el palo que me da libre. Pero creo que es como cuando yo respondo algo y luego lo pienso y me digo ¿Y por qué no has dicho esto otro? Y entonces la historia habría sido otra. Pero la realidad es que en ese momento no te salió esa respuesta. Claro que sí, libre. Pero no es lo mismo que tú puedas cometer ese error y que yo cometa ese error o esos errores o que no ponga el ojo en mejorarlos que no ponga el foco en mejorarlos a que lo haga un cargo público. Porque el cargo público de ti y de mí no depende estrictamente el futuro de este país. Pero de algunos partidos depende el futuro. El tuyo, el mío y el de un montón de personas. Entonces yo a esas personas les tengo que exigir mucho más de lo que nos exigimos a ti y a mí. No los puedo poner en el mismo escenario. Libre y Saúl se ponen a discutir y luego piensan joder, tenía que haber dicho esto. Bueno, para la próxima vez a ver si me acuerdo de decirlo. No, Libre y Saúl dependen de algunas personas que tienen que llegar a casa y decir ¡Mierda, coño! No puede volver a pasar esto. Me voy a poner a trabajar para que esto no vuelva a suceder. No pueden volver a pillarme en este renuncio. Tengo que tener claro qué respondo en cuanto me hablan de Franco. Qué respondo en cuanto me hablan de que Abascal no ha trabajado. Qué respondo en cuanto me... Como suele ser bastante claro el decálogo de cosas que te van a soltar siempre que Abascal no trabajó nunca, que Abascal estaba con Esperanza Aguirre, que, no sé, la decisión de Macarena o Lona, por qué se han ido los liberales de Vox. Tengo que tener claro lo que siempre digo a esa pregunta. A estas cosas ya sé lo que voy a responder. No voy a gastar energía en ver cómo salgo del asunto porque ya sé que me van a sacar el asunto. Con lo cual, tengo clarísimo y lo entreno en casa qué coño es lo que yo digo cuando me dicen algo de Franco. Lo tengo que tener muy claro porque sé que me lo van a sacar. Tengo que tener muy claro qué decir cuando me saquen que por qué Abascal se ha separado de Meloni y se ha ido con Orban, que Orban está con Putin. Tengo que tener muy clara la información y muy claro lo que te voy a decir. No tengo que estar pensando cómo me saquen esto qué voy a decir. Cómo lo voy a encauzar hoy. Cómo lo voy a afrontar hoy. Bueno, a lo mejor hoy no, 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 no. No gasto energía en eso. Ya sé lo que voy a decir. Ya sé que este tema me lo van a sacar. Uy, qué susto, coño. Le da con el meñique. ¿Entendéis? Hay ciertos temas que te van a sacar. Entonces tú vas preparado con el tema. Pero no solamente para ese día. Hay temas que son, se llaman Evergreen, como el contenido. El contenido de un canal de YouTube puede ser como el mío, que es de lo que va pasando en la actualidad, con lo cual dentro de un año probablemente nadie se meta a ver el vídeo que yo subo hoy porque ya carece de interés, porque ha pasado. Y luego hay contenido Evergreen. Evergreen significa siempre verde. Por ejemplo, si yo hago un canal de historia y me pongo a hablarte de la Revolución Rusa, pues si un chaval dentro de 20 años quiere saber de la Revolución Rusa, igual se encuentra mi contenido. Es un contenido que puedes consumir aunque pase el tiempo. Hay ciertos temas que son Evergreen en política y que tú sabes que aunque pasen 5 meses te los pueden volver a sacar, como por ejemplo el comodín de Franco. Entonces tú no puedes responder a Franco con a qué viene esa pregunta. No entiendo a qué viene esa pregunta. Puedes tener preparado tu speech para responder y después decir igualmente no entiendo por qué rebajar tanto el nivel porque la pregunta me parece que es un poquito inoportuna. Pero bueno, como ve, le he dejado claro mi postura al respecto. Si quieres después decirle que la pregunta es impertinente y que es absurda y que es para enfangar, se lo puedes decir. Pero no evites, no te quites la oportunidad de retratar a una persona que te está hablando de Franco pero que está a los pies de un gobierno que calla ante lo de Maduro. O sea, aprovechate tú. Aprovechate tú el hueco que te dejan para poder meter tu mensaje también. No solamente de tu programa electoral sino para que tú retrates al que tienes delante. Todo el rato. Voy a aprovechar cualquier fisura para retratarte constantemente. Constantemente. Para que cada vez que me vayas a preguntar o a interrumpir en tu cabeza empiece a operar la idea de ojo que a lo mejor si le digo esto me va a venir con lo otro. Para que empecemos a entender que es una partida de ajedrez. En el ajedrez tú no mueves en el momento para hacer algo instantáneamente. Mueves sabiendo o dejas de mover sabiendo que a lo mejor el otro hace una jugada. Por eso entonces tomas determinadas decisiones. Podría mover el peón aquí pero es que si muevo el peón aquí este tipo me va a mover el caballo y entonces no mueves el peón. Los que no saben jugar yo no soy bueno en el ajedrez en absoluto pero yo movería el peón diría pues me como a la torre. Y alguien que sabe te dice mira en tres jugadas más si mueves el peón aquí te va a poner el caballo aquí el alfil aquí y te va a comer el rey. Yo no me exijo porque no soy ajedrecista. Un ajedrecista tiene que saber ver 20 jugadas por delante. Yo no me exijo para debatir porque no soy político. Un político tiene que saber entender si digo esto ahora me puede venir preparar. ¿Entendéis? Tengo que estar pendiente de qué me va a sacar este ahora. Y un periodista en principio debería ir preparado para saber qué le puedo preguntar y qué me va a responder. Y si la tipa cada vez que me responde me mete un zasca me empieza a pensar un poquito más por dónde voy a llevar la entrevista. Si solamente le dices Franco fue una dictadura y sí, bueno Kim Jong-un y no sé qué no sé cuánto bueno, no está mal pero le puedes dejar frito de radio televisión española con la de gente que llevan ahí comunistas declarados por el amor de Dios con lo que está pasando ahora en Venezuela te sacan a Franco usted me habla de Franco ahora de verdad usted me habla de Franco ahora si quieres hacerte un poco la indignada de verdad usted me habla de Franco ahora tal y como está la cosa en Venezuela esto fue ayer esto fue el martes ¿no? ¿qué es? ¿viernes? el miércoles fue esta entrevista usted me habla de que Franco un segundo por entender me habla de Franco en el mismo momento en que Edmundo González ha tenido que venirse a España porque el régimen de Maduro se ha atornillado al poder cuando sabemos que hay no sé cuántos presos políticos yo tengo que tener clarísimo dónde voy y si me vas a hablar de Franco yo te voy a responder sobre Franco pero también te voy a retratar a ti y a quien tú representas porque repito la entrevista no es con Fortes es con Sánchez la entrevista es con Sánchez la gente que está ahí conectada y que quiere ver cómo Pepa Millán sufre no están aplaudiendo a Fortes están aplaudiendo a Sánchez no son forofos de Fortes son forofos de Sánchez no ven a Fortes atacando a Pepa Millán ven a Sánchez atacando a Pepa Millán ven a su ideología atacando a Pepa Millán y no la representa Fortes la representa Sánchez entonces tú tienes que estar programado para saber que estás debatiendo entrevistada pero debatiendo con Sánchez y aprovechar toda la fisura posible para decir esto lo haces tú esto lo dices tú doble rasero doble vara de medir todo el rato constantemente tiene que ser un desgaste acojonante no es lo mismo estar aquí con 20 que somos o 10 o 6 que estar ahí con la cámara diciendo coño lo que dice libre no mierda podría haberlo hecho mejor seguramente que si yo veo después este vídeo mi vídeo en frío tranquilamente con un café aquí al anochecer mientras llueve pienso esto que he dicho se puede incluso mejorar con esta cosa a lo mejor aquí no conviene lo de Maduro conviene mejor no sé qué claro que sí pero un mínimo esqueleto tienes que tener para Franco para qué te diría para Milley Milley está haciendo no sé qué cosas usted para Trump si me hablan de Trump me van a hablar solamente de qué opino sobre Trump o me van a sacar fotos de Trump con Abascal tengo que saber qué decir si me preguntan sobre Trump y qué voy a decir si me preguntan sobre Trump con Abascal no solamente justificar la foto con Trump sino dar a entender que yo no tengo nada que justificar cuando esta gente gobierna con Bildu gobierna con Bildu entonces te voy a poner todo el rato frente al espejo hasta que se te quiten las ganas de preguntarme porque estás harto de mirarte frente al espejo pero todo el rato te pongo frente al espejo y con el tema de Orban como digo con Putin qué pasa qué te voy a decir sobre esto de qué manera puedo responder a tu pregunta para que se entienda que no es tan grave estar haciendo lo que hace Abascal con Orban pero además ponerte frente al espejo y que el espectador te vea frente al espejo y diga otra vez más que el tipo le ha preguntado no sé qué cosa y es verdad que llevan 4 o 5 en la que el tipo no sabe ni qué decir todo el rato ese es el ejercicio el ejercicio no es llegar y responder preguntas y tratar de que la cosa no sea muy beligerante es entender y perdonadme por insistir que el que te está preguntando es Pedro Sánchez digo en este contexto actual de la historia que nos acontece en otro momento pues igual la cosa es distinta y el periodismo es más independiente pero en este momento tú vas a RTVE y es como si estuvieras en la Moncloa lo que pasa que Sánchez ha llamado a su a su mayordomo y le ha dicho baja tú a hablar con Pepa que yo estoy ocupado me estoy haciendo las uñas pero estás en la Moncloa amiga estás en la Moncloa siendo entrevistada por el mayordomo de Pedro Sánchez y el mayordomo de Pedro Sánchez no puede equivocarse en la entrevista porque si no le despiden y al día siguiente hay otro mayordomo de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez de Pedro Sánchez